809-581-1209 y el 809-2001-38 es su vía de contacto. Muy buenos días. Hola. Aló. Sí, buenos días. Yo también de las romanas estoy hablando. ¿Cómo está las romanas, mi hermano? De las romanas. Sí, qué bueno. Adelante. Bien, bien, bien. Yo creo que le voy a decir a los síndicos, a todos los síndicos del país, que le voy a decir el síndico aquí de las romanas. Sí, si usted nos escucha por el... Baja un poquito el televisor y nos escucha por el teléfono. Ahora mismo. Sí, baje por favor un poquito el televisor, nos escucha por el teléfono y habla con tranquilidad. Sí. Cuéntenos ahora. No, te lo voy a decir a los síndicos de los otros pueblos, que le voy a decir el síndico de aquí de las romanas. Ah, sí. Sí, para que vaya a limpiar. Ah, ¿tiene a las romanas limpias? Por supuesto. Tony Adame. ¿Tony ha hecho un gran trabajo allá? Sí, 100%. Felicidades a Tony. Lo que hay que hacer es coger autobuses y llevámoslo de... Por ejemplo, el de Santiago lo montamos en el autobús y lo llevamos allá para que vea el trabajo. Y quizás se antoja de hacerlo aquí también. Muchas gracias por su contacto desde las romanas. Nos pone de ejemplo el síndico Adame de allá. Ojalá que sea verdad. Si está haciendo buen trabajo, pues felicitaciones Adame. Buen día. Hay otra llamada. Buen día. Adelante. Adelante, adelante. ¿Estamos bien? ¿Y ustedes cómo están? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo está usted? Bueno, sí. ¿Aquí estamos bien? De barrio, usted perdió anoche. Sí, sí. Está aquí llorando. Estoy medio triste, pero bueno. Vamos a seguir la batalla. Vamos a seguir la vela. Yo vengo con las águilas ya. ¿Ya usted va con las águilas? Ya, ya. Definitivamente. Es así. No descansa. Bueno, yo quiero pedirle al gobierno, pedirle a Ingeniería Estrella que den una aplicación, ¿por qué ellos no han terminado esa callecita que comienza de los bomberos hasta la piña? Ya eso vale la pena que ese trabajo que hicieron ahí, pues, se haya dañado debido a la falta de inteligencia que tienen esta gente. Martínez, el problema es que si no hay dinero que entregarle al contratista, el contratista no puede terminar. Pura y sencilla, Martínez. Es así. Es sencillo. Si el gobierno no aporta los fondos, ningún contratista, pese a que hay muchas obras que los contratistas las terminan sin que el gobierno haya desembolsado dinero, eso hay que establecerlo, pero es el mismo gobierno el que tiene que hacer los desembolsos y pedir de acuerdo a sus prioridades qué obras quiere, pero no es Ingeniería Estrella, es el gobierno que tiene que responder por eso. Tenemos otro televidente en la línea. Buenas. Buenas, tía. Sí, adelante. Saludos, buen día. Sí, gracias. Es de la Romana. Yo estoy levantada ahora porque voy a prepararle la lonchera a mi niña. Ajá. Y se interesa el programa, claro, que no es la primera vez, pero yo escuché al amigo de aquí, de la Romana, que yo estoy llamando desde aquí, de la flor del este, diciendo que el señor síndico viene en la provincia limpia. Sí, eso dijo él. Pero, lamentablemente, ahora mismo él ha sido demandado por medio ambiente, porque el basurero que está en el día de Comayaza, que le toca parte a él de ponerlo en condiciones, él no quiere asumir responsabilidad. Y el departamento de Villahermosa ha tenido que hacer reuniones de emergencia, de emergencia para que él pueda actuar. O sea, que un síndico así no se puede poner como ejemplo. Aparte de eso, él no paga, él no paga. Hay muchas aceras y contenes rotos aquí, aquí en mi sector, cada ocho días que vienen a recoger la vacuna, o sea, que no se puede poner, lamentablemente, de ejemplo. Cuídense mucho. Gracias, colega. Muchas gracias a usted. A ver, seguimos en la Romana. Seguimos en la Romana. Tony, ¿qué pasó ahí, Tony? Hay otro televidente en la línea. Igualito que es Gilberto. Buenas. Buenas. Le escuchamos. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias. Qué bueno, qué bueno. Aquí preparándome para ir a hacer mi bibaque. Eso es bueno, eso es bueno. ¿Y cómo amanecieron ustedes? Muy bien, gracias a Dios. Eh, de bares. Señor. Ese galón de aceite para el viejo, ¿cuál es el viejo? Va a ser un buen día. Él lo hay. Es un viejo. Él sabe. Es un anciano ventrudo. El viejo sabe. El viejo desleal y traicionero sabe qué es él. Sí, es un anciano ventrudo él, que ha venido creándole problemas a la sociedad de Santiago y a la Dominicana, creando divisiones, porque él es experto en crear divisiones. Cuántas cizañas. Cuánto veneno junto, por Dios. Hola, buenos días. Buenos días. Adelante. ¿Su orden? Santiago Rodríguez. Ay, qué bien. Qué bueno. ¿Cómo está esa tierra de gente buena? Bien, tranquilo. Gracias a Dios. Todo bien, güey. Solamente que llaman ustedes para decirles que sí, digo, a las humanas se coge la basura. Ah, sí. Pero el de aquí no hace nada. Ah, ¿cómo se llama el de aquí de Santiago Rodríguez? William Torres. Eso no sirve para nada. Ay, ¿por qué? No hace nada. No se coge la basura. Anda. Ah, pues. Yo quisiera que ustedes me le dieran que sean dos cajas de aceite. Ah, pues, mire, dígale que se deje aconsejar ahí por el doctor Segura. No son, yo no creo que sean muy cercanos políticamente. No, pero es que, digo, los síndicos ciertamente están, entre otras cosas, para el aseo del municipio. ¿Cómo es posible que una tarea tan fundamental como esa, de la recolección de la basura, no la estén haciendo? Tony, ¿qué le pasa a Tony Adame, la romana, que lo están poniendo aquí en primer orden? Saludos, buen día. Hola. ¿Buen día? Sí, buen día. Hola. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. Adelante. ¿Aló? Sí, la escuchamos. Cuéntenos. Sí, porque es una llamada de de Suiza. Suiza, qué bien. Qué bueno. Qué bien. ¿Es usted residente dominicana en Suiza? Sí, sí, claro, sí. Qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo le va por allá? Muy bien, y siempre miro su programa. Ay, qué bueno. ¿Cómo se llama usted? Bien, gracias. Digo, ¿cómo se llama usted? Yo. Ah, ok, Pamela. Pamela. ¿Cuál es la presencia de la comunidad dominicana allá en Suiza? Pamela. ¿Cuál es la presencia de la comunidad dominicana? Pamela, ¿usted de qué zona en República Dominicana? Es de Santiago. ¿Santiaguera? Sí, sí. ¿De qué parte de Santiago es usted? Ah, yo vivo en Los Cerros. Ok, qué bueno. Qué bueno. ¿Y cómo le fue a Hipólito Mejía por allá, Pamela, por Suiza? Ah, ¿te creíste? Ah, sí, fue bueno. Aquí andaba Hipólito, sí. Muchas gracias. Buenas semanas. Gracias por tu llamada y por tu presencia. ¿Tiene algún mensaje especial para alguna gente tuya aquí en Dominicana? Un saludo a mi familia allá en Santiago. Y siempre miro su programa, sí. Gracias, un abrazo, Pamela. Un saludo a todos los dominicanos de ultramar a Pamela de manera especial. Un abrazo. Pamela se sonrió porque ella dijo, yo no estoy en eso de política. Sí, pero... Pero se sonrió, qué bueno. Qué bueno, ciertamente. Parece que Pamela estaba infiltrada. No, es que ella no quería contradecirte, pero ella no estaba en eso de política. Hola, buenos días. Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Sí, buen día, ¿cómo estás? Sí, le escuchamos, le escuchamos. Adelante. Es para una denuncia en el sector Don Paco III. A ver si Juan de los Santos, que ha trabajado tanto, también se acuerda de nosotros y nos ha regresado. No, verdad, que es una mugidita de basura esa calle, por ahí no la recogen. ¿Cómo se llama la calle, el sector? El sector Don Paco III, es aquí en San Isidro. En San Isidro, Don Paco III. Juan de los Santos. ¡Juancito! ¡Despierta, caramba! ¡Despierta, caramba! ¡Despierta, caramba! Y la calle no sirve. ¡Ay, Juan! ¡Ay, Juan! ¡Ay, Juan! Y también para decirle a Lionel que qué pasó con, que ahora que nos están dando, de que el 15 y eso no alcanza ni siquiera para los aumentos que le hicieron a los galones de aceite. ¡Ay, gracias! ¡Leo! ¡Ahí está el llamado de la doña! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Que Dios te bendiga! ¡Gracias, igual! ¡Gracias, buen día! Mira, ciertamente, los síndicos están en la picota de los ciudadanos. Es que no están haciendo el trabajo. Es que no están haciendo el trabajo. Los síndicos se han recostado en el gobierno central. Me dicen que hay alcaldes, que hay alcaldes que sí, que funcionan. Es que están gastando la mayor parte del presupuesto en gastos corrientes, en pleomanía, en botellas. Y los suplentes de regidores. Tenemos otro televidente en la línea. ¡Buen día! Buenos días, Ramón Rodríguez de Villajuana. ¿Cómo se siente? Villajuana. ¿Cómo ha estado, Ramón? ¿Cómo anda todo? Bien, bien. Mucha agua por aquí. ¿Está cayendo agua? Ahí. ¡Ah, caray! Para que se refresque la tierra. El agua limpia las calles. Lo que no hacen los síndicos, el agua lo hace. El problema es que tapa los inbornales. La alcaldía es la de la lluvia. Sí, ciertamente. Estoy llamando porque en varias ocasiones yo he llamado a diferentes medios de comunicación y espero que el de ustedes, siempre efectivo, quizás llegue el mensaje de las autoridades de AME. Resulta que en la calle Peña Valle hay dos escuelas públicas grandes, que es la Escuela República Dominicana y la Escuela Nicaragua. Ajá. Una está en la Peña Valle, esquina Moca, y la otra está en Peña Valle, esquina Sego. Ok. Estamos hablando de una diferencia de dos esquinas. Ok. También resulta que los niños en la mañana, a la hora de entrada, entran desfavoridos cruzando la calle, lo mismo que a la hora de la salida. Entonces, estamos llamando la atención a la dirección de AME para que instale, tanto a la hora de entrada, o sea, que pongan agentes permanentes para evitar una tragedia, porque en el día de ayer iban a estropear a la salida a un niño que de casualidad no se produjo una tragedia en la Peña Valle, esquina Sego. Que bien. Hacemos una reiteración antes de que haya una tragedia. Por favor, a la gente de AME que instalen dos agentes en esas intersecciones, Peña Valle, esquina Moca, y Peña Valle, esquina Sego, sector Villahuana. Muchas gracias y muy buenos días. Gracias, Ramón. Gracias, Ramón, por su llamada. Muy edificante y la solicitud muy bien hecha. Vamos a derivar la solicitud hacia José Jaques, el relacionista público de AME. Porque la verdad, nosotros no confiamos mucho en el señor San Giminián. José, lo que ande carreteando, viejo. Bueno, pero eso él podría hacerlo, porque San Giminián no va a hacer eso. No, no, San Giminián no está en eso, hombre. General. Es lo que está en recaudar a fondo, está imponiendo multas. Déjame hablar con el general. San Giminián no está en eso. Déjame hablar con el general. A costado debe estar. No, ¿qué? San Giminián. San Giminián. A las nueve de la mañana se tira de la cama. A él le gusta peinar, psicosa. Exacto. No, pero él no pide el tiempo. Empieza a las ocho de la mañana y a las nueve que sale. Hay otra llamada. Buenas. Adelante, buenas. Buenos días. Le escuchamos. Buenos días. Sí, buenos días. Le escuchamos. Buenos días. Sí, adelante. ¿Cómo están los dos? Bien, gracias a Dios. Buenos días. Sí. Ya hablamos de aquí de la Romana. Ah, ¿cómo está la Romana? Díganme, el síndico Adame recoge la basura. El síndico, el síndico de la... No, no, ese tiene la Romana que parece una casita de oro. Ajá. Qué cosa esta. Oh, pero hay una voz disidente. Y una señora que llamó dijo que no. Está orgullosa de ese síndico. Ojalá hubiese sido el presidente. Oh, está bueno. Muchas gracias, muchas gracias. Ahí está, Bebable.